Santo Rosario Bíblico Meditado según San Marcos Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima Sellamos toda persona, hechos o acontecimientos A través de los cuales el enemigo infernal nos quiera hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos toda potestad destructora satánica en el aire La tierra, el agua, el fuego Debajo de la tierra En las fuerzas desencadenadas de la naturaleza En el mundo en el cual nos movemos y en los abismos Con el poder de la sangre de Jesús Rompemos toda interferencia y acción del maligno Te pedimos Jesús Que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo A la Santísima Virgen María Acompañada de San José, su esposo De los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael Y toda la corte de santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestra casa Todos los que la habitan y todas sus pertenencias Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos tierra Puertas Ventanas Objetos Paredes Pisos y aires que respiramos Y en fe colocamos un círculo de su sangre Alrededor de toda nuestra familia Y de los lugares y personas con que nos relacionamos Los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos Como las vías y carreteras Y todos nuestros trabajos y actividades Para gloria de Dios Con tu sangre preciosa, Jesús Sellamos los actos Las mentes Y los corazones De todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación Para que tu paz y tu corazón Al fin reinen en ella Te agradecemos, Señor Jesús Por tu sangre y por tu vida Ya que gracias a ellas Hemos sido salvados Y somos preservados De todo lo malo Amén Oración A la reina de los santos ángeles Salve, reina del cielo Y excelsa Señora de los ángeles Tú recibiste de Dios El poder y la misión De pisar la cabeza de Satanás Por eso te pedimos humildemente Que nos envíes el auxilio De tus legiones celestiales Para que bajo tus órdenes Y por tu poder Persigan a los espíritus infernales Luchen contra ellos Y nos defiendan Contra sus ataques y astucias Arrojándolos nuevamente al abismo Quienes como Dios Santos ángeles y arcángeles Defendednos y protegednos Bondadosa y dulce Madre Tú eres nuestro amor siempre Nuestra esperanza Madre de Dios Envíanos a los santos ángeles Para que nos defiendan Y mantengan Al enemigo malo Alejado de nosotros Amén Te pido La consagración A mi inmaculado corazón No seas renuente A mis llamadas de amor Sé diligente Respóndeme con prontitud La consagración A mi inmaculado corazón Te llevará A una transformación espiritual Mi corazón latirá En tu corazón Habrá una fusión de amor La consagración A mi inmaculado corazón Te hace soldado De mi ejército Seré tu capitana Te conduciré Por los caminos de Dios No te desviarás Del camino Que te lleva al cielo La consagración A mi inmaculado corazón Es un regalo de Dios Para todos los hombres No seas ostinado Pertinaz Hoy mismo Debes tomar la decisión De abrazar la cruz De dejar las cosas del mundo De llevar vida angélica Te pido Que te consagres A mi inmaculado corazón Deseo prepararte Formarte como mi discípulo Aventajado en sabiduría divina La virtud La alcanzarás En la constancia En el esfuerzo diario Estás llamado A ser santo Como el santo De los santos Te pido Que te consagres A mi inmaculado corazón Debes estar sellado Protegido Para que el adversario No te haga daño No te atrape En sus garras Como presa Te pido Que te consagres A mi inmaculado corazón Es un medio Un auxilio divino Que te fortalecerá Para resistir A las acechanzas De Satanás Recuerda de nuevo Que el diablo Te ronda Como león rugiente Queriéndote devorar Sabe que le queda Sabe que le queda Poco tiempo Por eso Anda afanosamente Engañando Seduciendo Ha desviado Ha desviado A muchos de mis hijos Del camino seguro De salvación Te pido Que te consagres A mi inmaculado corazón Es el tiempo Es el tiempo Para que vuelvas Tus ojos al Señor Es el tiempo Para que hagas Penitencia Y reparación Es el tiempo De formar Cenáculos De oración Y esperar Una efusión Del Espíritu Santo Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Y por la intercesión Del inmaculado corazón De María Llena nuestros corazones Con el fuego De tu divino amor Ven Espíritu Santo Y por la intercesión Del inmaculado corazón De María Llena nuestros corazones Con el fuego De tu divino amor Ven Espíritu Santo Y por la intercesión Del inmaculado corazón De María Llena nuestros corazones Con el fuego De tu divino amor Jesús Mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos Ofendía un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío en que Por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar Y me has de llevar A la vida eterna Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre Y Redentor mío Por ser vos quien sois Y porque os amo Sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón Haberos ofendido Propongo firmemente Nunca más pecar Apartarme De todas las ocasiones De ofenderos Confesarme Y cumplir la penitencia Que me fuera impuesta Ofrezco Señor Mi vida Obras y trabajos En satisfacción De todos mis pecados Y así Como lo suplico Así confío En vuestra bondad Y misericordia infinita Que los perdonéis Por los méritos De vuestra preciosísima sangre Pasión Y muerte Y me daréis gracia Para enmendarme Y perseverar En vuestro santo amor Y servicio Hasta el fin de mi vida Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Primer misterio de gloria La resurrección Del Hijo de Dios Triunfante Jesús mío Que has resucitado Al tercer día Para nunca más dejarnos solos Porque tu presencia Siempre permanecerá En medio de nosotros Te pido por los sacerdotes Que están por dejar Su ministerio Enfervorízalo Señor Para que cobren Nuevas fuerzas Y caminen con tesón Tras las ovejas perdidas Te pido por los sacerdotes Muertos en su apostolado Y celo por la salvación De las almas Para que despiertes en ellos Ansias de santidad Y anhelos de resucitar A una nueva vida María Inmaculada Intercede Para que los sacerdotes Compartan la alegría De Cristo resucitado Cristo que ha vencido La muerte Y el poder de las tinieblas Cristo que muestra Una vida mucho mejor Que esta Vida plena Vida de gozo En su patria celestial Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Pasado El sábado María Magdalena María la madre de Santiago Y Salomé Compraron perfumes Para ungir El cuerpo de Jesús Dios te salve Padre María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén A la madrugada Del primer día De la semana Cuando salía el sol Fueron al sepulcro Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y decían Y decían entre ellas ¿Quién nos correrá La piedra De la entrada Del sepulcro? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pero al mirar Vieron que la piedra Había sido corrida Era una piedra Muy grande Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Al entrar al sepulcro Vieron a un joven Sentado a la derecha Vestido con una túnica blanca Ellas quedaron sorprendidas Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pero Él les dijo No teman Ustedes buscan a Jesús de Nazaret El Crucificado Ha resucitado No está aquí Miren el lugar donde lo habían puesto Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Vayan ahora A decir a sus discípulos Y a Pedro Que Él irá Antes que ustedes A Galilea Allí lo verán Como Él Se lo había dicho Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora En la hora De nuestra muerte Amén Ellas Salieron corriendo Del sepulcro Porque estaban temblando Y fuera Y no dijeron Nada a nadie Porque tenían miedo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Que había resucitado A la mañana Del primer día De la semana Se apareció primero A María Magdalena Aquella De la que había echado Siete demonios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Ella Fue a contarlo A los que siempre Lo habían acompañado Que estaban afligidos Y lloraban Cuando la oyeron decir Que Jesús Estaba vivo Y que lo habían visto No le creyeron Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu infinita Misericordia Dios mío Yo creo Adoro Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo te adoro Profundamente Y te ofrezco El preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y divinidad De Jesucristo Presente En todos los Sagrarios De la tierra En reparación Por los ultrajes Sacrilegios E indiferencias Con que Él mismo Es ofendido Y por los Infinitos méritos De su Santísimo Corazón Y del Inmaculado Corazón De María Te pido Por la conversión De los Pobres Pecadores Segundo Misterio De Gloria La ascensión Del Señor Al cielo Tú Reinante Jesús Mío Que ascendiste Al cielo Para encontrarte Nuevamente Con tu Padre Te pido Que los Sacerdotes Cumplan Con tu Mandato Misionero Y acerquen Muchos Hombres A tu Reino Celestial Sacerdotes Que han de ser Evangelio Vivo Y palabra Encarnada Sacerdotes Que para ascender Al cielo Deben ser Fieles A la vocación A la que Fueron Llamados María Inmaculada Intercede Por los Sacerdotes Que aún Se encuentren Atados A las Cosas Del Mundo Intercede Para que Vivan El Desprendimiento Y la Libertad Evangélica Que les Abrirá Las Puertas Del Cielo Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como en El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Después Se Mostró Con Otro Aspecto A Dos De Ellos Que Iban Caminando Hacia Un Poblado Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Ahora En La Hora De Nuestra Muerte Amén Y Ellos Fueron Anunciarlo A Los Demás Pero Tampoco Les Creyeron Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Enseguida Se Apareció A Los Once Mientras Estaban Comiendo Y Les Reprochó Su Incredulidad Y Su Obstinación Porque No Habían Creído A Quienes Lo Habían Visto Resucitado Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Entonces Les Dijo Vayan Por Todo El Mundo Anuncien La Buena Noticia A Toda La Creación Dios Dios Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén El Que Crea Y Se Bautice Se Salvará El Que No Crea Se Condenará Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Y Estos Prodigios Acompañarán A Los Que Crean Arrojarán A Los Demonios En Mi Nombre Y Hablarán Nuevas Lenguas Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Podrán Tomar A Las Serpientes En Sus Manos Y Si Beben Un Veneno Mortal No Les Hará Ningún Daño Impondrán Las Manos Sobre Los Enfermos Y Los Curarán Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Después De Decirles Esto El Señor Jesús Fue Llevado Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha De Dios Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Ellos Fueron A Predicar Por Todas Partes Y El Señor Los Asistía Y Confirmaba Su Palabra Con Los Milagros Que La Acompañaban Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén La Ascensión De Jesucristo Marca La Entrada Definitiva De La Humanidad De Jesús En El Dominio Celestial De Dios De Donde Ha De Volver Aunque Mientras Tanto Lo Esconde A Los Ojos De Los Hombres Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Por Siglos De Los Siglos Amén Oh Mi Buen Jesús Perdona Nuestros Pecados Líbranos Del Fuego Del Infierno Lleva Al Cielo A Todas Las Almas Especialmente Las Más Necesitadas De Tu Infinita Misericordia Dios Mío Yo Creo Adoro Espero Y Te Amo Y Te Pido Perdón Por Los Que No Creen No Adoran No Esperan Y No Te Aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo Te Adoro Profundamente Y Te Ofrezco El Preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad De Jesucristo Presente En Todos Los Sagrarios De La Tierra En Reparación Por Los Ultrajes Sacrilegios E Indiferencias Con Que Él Mismo Es Ofendido Y Por Los Infinitos Méritos De Su Santísimo Corazón Y Del Inmaculado Corazón De María Te Pido Por La Conversión De Los Pobres Pecadores Tercer Misterio De Gloria La Venida Del Espíritu Santo Amantísima Madre Que Fuiste Poseída Por Las Gracias Del Espíritu Santo Te Pido Para Que Los Sacerdotes Abran Sus Corazones A Los Misterios Divinos Sacerdotes Que Dejen Fluir La Acción Del Espíritu Santo En Sus Vidas Sacerdotes Que Vivan En Un Continuo Pentecostés Como El Que Viviste Con Los Apóstoles Cuando El Espíritu De Dios Descendió En Forma De Lenguas De Fuego María Inmaculada Intercede Para Que Los Sacerdotes Estén Encendidos Por El Fuego Del Divino Amor Fuego Que Los Lleve A Hacer Las Mismas Obras Y A Mayores De Las Que Jesús Hizo Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal La Palabra Nos Nos Narra Como Este Espíritu Después De La Ascensión Del Señor Descendió Sobre Los Disípulos El Día De Pentecostés Con El Poder De Dar A Todos Los Hombres Entrada En La Vida Y Para Dar Su Plenitud A La Nueva Alianza Por Esto Todos A Una Los Disípulos Alababan A Dios En Todas Las Lenguas Al Reducir El Espíritu A La Unidad Los Pueblos Distantes Y Ofrecer Al Padre Las Primicias De Todas Las Naciones Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Los Que Llevan Una Vida Puramente Natural Según La Carne Ponen Su Corazón En Las Cosas De La Carne Los Que Viven La Vida Según El Espíritu Lo Ponen En Las Cosas Del Espíritu Las Tendencias De La Carne Llevan Hacia La Muerte En Cambio Las Del Espíritu Llevan A La Vida Y A La Paz Porque Las Tendencias De La Vida Según La Carne Son Son Enemigas De Dios Y No Se Someten Ni Pueden Someterse A La Ley De Dios Y Los Que Llevan Una Vida Puramente Natural Según La Carne No Pueden Agradar A Dios Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Pero Vosotros No Estáis En La Vida Según La Carne Sino En La Vida Según El Espíritu Ya Que El Espíritu De Dios Habita En Vosotros El Que No Tiene El Espíritu De Cristo No Es De Dios Pero Si Cristo Está En Vosotros Aunque Vuestros Cuerpos Hayan Muerto Por Causa Del Pecado El Espíritu Tiene Vida Por La Justificación Dios Te El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Y Si El Espíritu De Aquel Que Resucitó A Jesús De Entre Los Muertos Habita En Vosotros El Mismo Que Resucitó A Cristo Jesús De Entre Los Muertos Vivificará También Vuestros Cuerpos Mortales Por Obra De Su Espíritu Que Habita En Vos Otros Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y Nuestra Nuestra Muerte Amén Así Pues Hermanos No Tenemos Deuda Alguna Con La Vida Según La Carne Para Que Vivamos Según Sus Principios Si Si Vivís Según Ellos Moriréis Pero Si Hacéis Morir Por El Espíritu Las Malas Pasiones Del Cuerpo Viviréis Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Porque Todos Cuantos Se Dejan Guiar Por El Espíritu De Dios Son Hijos De Dios Que No Habéis Recibido Espíritu De Esclavitud Para Recaer Otra Vez En El Temor Sino Que Habéis Recibido Espíritu De Adopción Filial Por El Que Clamamos Padre Este Mismo Espíritu Se Une A Nosotros Para Testificar Que Somos Hijos De Dios Y Si Somos Hijos También Somos Herederos Herederos De Dios Y Coherederos De Cristo Si Es Que Padecemos Juntamente Con Cristo Para Ser Glorificados Juntamente Con Él Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Los Padecimientos De Esta Vida Presente Tengo Por Cierto Que No Son Nada En Comparación Con La Gloria Futura Que Se Ha De Revelar En Nosotros La Creación Entera Está En Expectación Suspirando Por Esa Manifestación Gloriosa De Los Hijos De Dios Porque Las Criaturas Todas Quedaron Sometidas Al Desorden No Porque A Ellos Tendiesen De Suyo Sino Por Culpa Del Hombre Que Las Sometió Y Abrigan La Esperanza De Quedar Ellas A Su Vez Libres De La Esclavitud De La Corrupción Para Tomar Parte En La Libertad Gloriosa Que Han De Recibir Los Hijos De Dios Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Madre Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén La Creación Entera Como bien Lo Sabemos Va Suspirando Y Gimiendo Toda Ella Hasta El Momento Presente Como Con Dolores De Parto Y No Es Ella Sola También Nosotros Que Poseemos Las Primicias Del Espíritu Suspiramos En Nuestro Interior Anhelando La Redención De Nuestro Cuerpo Solo En Esperanza Poseemos Esta Salvación Ahora Bien Una Esperanza Cuyo Objeto Estuviese Ya A La Vista No Sería Ya Esperanza Pues ¿Cómo Es Posible Esperar Una Cosa Que Está Ya A La Vista Pero Si Estamos Esperando Lo Que No Vemos Lo Esperamos Con Anhelo Y Constancia Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre Madre Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén De la Misma Manera El Espíritu Acude En Ayuda De Nuestra Debilidad Pues No Sabemos Pedir Como Conviene Y El Espíritu Mismo Aboga Por Nosotros Congemidos Que No Pueden Ser Expresados En Palabras Y Aquel Que Escudriña Los Corazones Sabe Cuáles Son Los Deseos Del Espíritu Y Que Su Intercesión En Favor De Los Fieles Es Según El Querer De Dios El Señor Dijo A Los Discípulos Id Y Sed Los Maestros De Todas Las Naciones Bautizad Las En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Con Este Mandato Les Daba El Poder De Regenerar A Los Hombres En Dios Dios Te Salve María Llena Aires De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Dios Había Prometido Por Boca De Sus Profetas Que En Los Últimos Días Derramaría Su Espíritu Sobre Sus Siervos Y Siervas Y Que Estos Profetizarían Por Esto Descendió El Espíritu Santo Sobre El Hijo De Dios Que Se Había Hecho Hijo Del Hombre Para Así Permaneciendo En Él Habitar En El Género Humano Reposar Sobre Los Hombres Y Residir En La Obra Plasmada Por Las Manos De Dios Realizando Así En El Nombre En El Hombre La Voluntad Del Padre Y Renovándolo De La Antigua Condición A La Nueva Creada En Cristo Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Oh Mi Buen Jesús Perdona Nuestros Pecados Líbranos Del Fuego Del Infierno Lleva Al Cielo A Todas Las Almas Especialmente Las Más Necesitadas De Tu Infinita Misericordia Dios Mío Yo Creo Adoro Espero Y Te Amo Y Te Pido Perdón Por Los Que No Creen No Adoran No Esperan Y No Te Aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo Te Adoro Profundamente Y Te Ofrezco El Preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad De Jesucristo Presente En Todos Los Sagrarios De La Tierra En Reparación Por Los Ultrajes Sacrilegios E Indiferencias Con Que Él Mismo Es Ofendido Y Por Los Infinitos Méritos De Su Santísimo Corazón Y Del Inmaculado Corazón De María Te Pido Por La Conversión De Los Pobres Pecadores Cuarto Misterio De Gloria La Asunción De María Al Cielo Sagrados Corazones De Jesús Y De María Que Se Han Unido Eternamente En La Gloria Cuando Cuando Santísima Virgen Fue Llevada En Cuerpo Y Alma Al Cielo Te Pido Amado Jesús Para Que Los Sacerdotes Sean Aún Más Devotos De María Sacerdotes Que Habrán De En En Ella Consuelo Y Amor De Madre Madre Que Albergará En Su Inmaculado Corazón A Cada Uno De Sus Hijos Predilectos Para Defenderlos Contra Las Acechanzas De Satanás Madre Que Velará Por Cada Uno De Ellos Para Que Su Ministerio Sea Fecundo Madre Que Prenderá Fuego En Sus Corazones Para Que Amen La Vocación A La Que Fueron Llamados María Inmaculada Intercede Por Los Sacerdotes Que Padecen Tentación Aleja De Ellos El Espíritu Del Mal Y Fortalécelos En Su Fe Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Todos Los Argumentos Y Razones De Los Santos Padres Y Teólogos Se Apoyan Como En Su Fundamento Último En Las Sagradas Escrituras Las Cuales Ciertamente Nos Presentan Ante Los Ojos A La Augusta Madre De Dios En Estrechísima Unión Con Su Divino Hijo Y Participando Siempre De Su 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 Dios Te Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Por ello Parece Como Imposible Imaginar Aquella Que Concibió A Cristo Le Dio A Luz Le Alimentó Con Su Le Tuvo Entre Sus Brazos Y Le Estrechó Contra Su Pecho Separada De Él Después De Esta Vida Terrena Si No Con El Alma Si Al Menos Con El Cuerpo Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Siendo Siendo Nuestro Redentor Hijo De María Como Observador Fidelísimo De La Ley Divina Ciertamente No Podía Menos De Honrar Además De Su Padre Eterno A Su Madre Queridísima Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Luego Pudiendo Adornarla De Tan Grande Honor Como El De Preservarla Inmune De La Corrupción Del Sepulcro Deber Creerse Que Realmente Lo Hizo Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Amén Pues Debe Sobre Todo Recordarse Que Ya La Virgen María Es Presentada Por Los Santos Padres Como La Nueva Eva Aunque Sujeta Estrechísimamente Unida Al Nuevo Adán En Aquella Lucha Contra El Enemigo Infernal Lucha Que Como De Antemano Se Significa Había De Terminar En La Más Absoluta Victoria Sobre La Muerte Y El Pecado Que Van Siempre Asociados Entre Sí En Los Escritos Del Apóstol De La Gentes Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Por Eso A La Manera Que La Gloriosa Resurrección De Cristo Fue Parte Esencial Y Último Trofeo De Esta Victoria Así La Lucha De La Bienaventurada Virgen Común Con Su Hijo Había De Concluir Con La Glorificación De Su Cuerpo Virginal Pues Como Dice El Mismo Apóstol Cuando Este Cuerpo Mortal Se Revistiere De La Inmortalidad Entonces Se Cumplirá La Palabra Que Fue Escrita Absorbida Fue La Muerte En La Victoria Dios Te Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Por La Autoridad De Nuestro Señor Jesucristo De Los Bienaventurados Apóstoles Pedro Y Pablo Es Proclamada Declarada Y Definida El Dogma Divinamente Revelado Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Que La Inmaculada Madre De Dios Siempre Virgen María Cumplido El Curso De Su Vida Terrestre Fue Asunta En Cuerpo Y Alma A La Gloria Celestial Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Ahora En La Hora De Nuestra Muerte Amén El Dogma De La Asunción Afirma Que El Cuerpo De María Fue Glorificado Después De Su Muerte En efecto Mientras Para Los Demás Hombres La Resurrección De Los Cuerpos Tendrá Lugar Al Fin Del Mundo Para María La Glorificación De Su Cuerpo Se Anticipó Por Singular Privilegio Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén La Asunción Es Por Consiguiente El Punto De Llegada De La Lucha Que Comprometió El Amor Generoso De María En La Redención De La Humanidad Y Es Fruto De Su Participación Única En La Victoria De La Cruz Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Oh Mi Buen Jesús Perdona Nuestros Pecados Líbranos Del Fuego Del Infierno Lleva Al Cielo A Todas Las Almas Especialmente Las Más Necesitadas De Tu Infinita Misericordia Dios Mío Yo Creo Adoro Espero Y Te Amo Y Te Pido Perdón Por Los Que No Creen No Adoran No Esperan Y No Te Aman Santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Yo Te Adoro Profundamente Y Te Ofrezco El Preciosísimo Cuerpo Sangre Alma Y Divinidad De Jesucristo Presente En Todos Los Sagrarios De La Tierra En Reparación Por Los Ultrajes Sacrilegios E Indiferencias Con Que Él Mismo Es Ofendido Y Por Los Infinitos Méritos De Su Santísimo Corazón Y Del Inmaculado Corazón De María Te Pido Por La Conversión De Los Pobres Pecadores Quinto Quinto Misterio De Gloria La Coronación De María Como Reina Y Señora De Todo Lo Creado Tu Soberana Madre Que Has sido Coronada Como Reina Universal De Todo Cuanto Existe Te Pido Para Que Los Sacerdotes Obtengan Una Corona De Gloria El Día Que Sean Llamados A Peregrinar A La Patria Celestial Sacerdotes Que Depositen En Tus Manos Su Misterio Sacerdotes Que Se Sientan Arropados Bajo Los Pliegues De Tu Sagrado Manto Sacerdotes Que Habiten En Tu Inmaculado Corazón María Inmaculada Intercede Para Que Reines En La Vida De Los Sacerdotes En Compañía De Jesucristo Sumo Y Eterno Sacerdote Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal La Coronación De La Virgen Tiene El Significado De Proclamar La Realza De Nuestra Señora Dios Dios Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén En el acto De Proclamar La Coronada Entendemos Que la Virgen María Es Reina Del Universo No Solo En Sentido Metafórico Sino También En Sentido Estricto Y Literal Propio Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén El Fundamento Principal De La Real De María Es Su Divina Maternidad Que La Leva Al Orden Hipostático Y La Una Indisolublemente Con Su Divino Hijo Rey Universal Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén En El Acto De Coronarla Proclamamos Que María Es También Reina Del Universo También Por Derecho De Conquista Como Corredentora De La Humanidad Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén En el Acto De Coronarla Proclamamos Que La Potestad Regia De María Aunque Muy Propia Y Verdadera No Es Total Y Absoluta Como La De Su Hijo Sino Limitada Y Relativa O Sea Recibida Y Participada De La De Jesucristo Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Rega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén En El Acto De Coronarla Proclamamos Que En Sentido Analógico Y En Plena Dependencia Y Subordinación A La Realiza De Jesucristo Corresponde También A María La Triple Potestad Legislativa Judicial Y En El Reino De Cristo Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén En El Acto De Coronarla Proclamamos Que A Semejanza Y En Perfecta Dependencia De Jesucristo El Reino De María No Es Un Reino Temporal Y Terreno Sino Más Bien Un Reino Eterno Y Universal Reino De Verdad Y De Vida De Santidad De Gracia De Justicia De Amor Y De Paz Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Que María Empezó A Ser Reina En El Momento Mismo En Que Concibió Por Obra Del Espíritu Santo A Jesucristo Rey Reafirmó Su Realeza Por Derecho De Conquista Con Su Compasión Al Pie De La Cruz De Jesús La Ejerció Sobre La Iglesia Primitiva Sobre Los Apóstoles Y Primeros Discípulos Del Señor Y Sigue Y Seguirá Ejerciéndola Eternamente En El Cielo Sobre Todos Los Seres Creados Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Coronándola Reina De De Nación Nación De Nación Sobre Los Corazones De Luz De Hora De Tierra Y Su es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por eso, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad, por un solo y mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen, integérrima de su divina maternidad, generosamente asociada al Redentor divino, que alcanzó pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, consiguió al fin, como corona suprema de sus privilegios, ser conservada inmune de la corrupción del sepulcro y del mismo modo que antes. Su Hijo, vencida a la muerte, ser levantada en cuerpo y alma a la suprema gloria del cielo, donde brillará como reina a la derecha de su propio Hijo, Rey inmortal de los siglos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Por las intenciones del Santo Padre, para ganar las indulgencias de este Santo Rosario. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oración a San José del Papa León XIII A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad, que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos, a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, oh Providentísimo Custodio, de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción, asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús, del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos, y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros, protégenos, con el perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Invocación a San Miguel Arcángel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad, y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes, que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás, y a los otros espíritus malignos, que andan por el mundo, tratando de perder las almas. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Amén. Letanías lauretanas, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Madre de Misericordia, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Alivio de los migrantes, ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, Ausilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, Reina de los confesores, ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, Reina de la familia, ruega por nosotros, Reina de la paz, ruega por nosotros, Reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz.